e hola maje es bienvenidos al canal by mister louis ya soy mister louis y nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale le dicen los mentideros de las redes sociales que si te puedes ganar una princesa fácil y de manera gratuita todo el mundo una princesa gratis y hacéis una serie de cosas en vuestro clash royale así que os invito que conmigo lo hagamos juntos vale a ver si funciona o no funciona así que bueno tengo los pasos voy a seguirlos aquí con dos cuentas con la mía y con la de mi hijo así que vamos a ver si nos ganamos una princesa así que sin más vamos allá que hay que hacer para ello hay que entrar en clash royale vale estamos en la cuenta de mi hijo vale y entonces vamos a cambiar el idioma vamos a cambiar el idioma y le vamos a poner el idioma donde está en español vamos a pinchar y vamos a utilizar el chino el chino es el que está debajo del turco vale cambiamos el idioma si cambiamos el idioma vamos al chino bueno entonces se supone que ya está en chino efectivamente porque no entiendo ni pipa de lo que pone vale y le vamos a dar a la bola del mundo la bola del mundo lo que nos va a llevar es a los eventos que hay actualmente en clash royale bueno pues lo primero vamos a cerrar y quiero ver cuántas princesas tengo vale a ver si funciona o no funciona una de dos vale una de dos entonces le vamos a dar a aquí a la bola del mundo y en la bola del mundo aparecerán los eventos que hay vale hay algunos que son especiales y otros que son iguales que los nuestros como por ejemplo el mago de eléctrico el doble de elixir el te cambio una carta una carta buena por una mierda y de estas cosas que hemos tenido vale entonces si le damos parece que hay que darle al segundo al 19 de enero del 2017 que es la celebración del año chino chino de la china de pues eso de que están de celebración les parece que hay que ir al enlace desde ellos a veces no entra bien entonces yo lo dejo pinchado y aparece ahí la la dirección https puntos puntos barra barra cr punto un punto com barra cn barra cj barra z aceta y griega vale entonces yo lo que he hecho ha sido irme a safari a safari a safari a safari aquí está he puesto la dirección y le voy a dar a ir y automáticamente me va a abrir este que es un código qr vale un código qr vamos a ver si actualiza o no actualiza porque está actualizando bueno pues este código qr el cual le voy a hacer una fotico vale le hago una captura de pantalla y me salgo ya está muy bien he descargado el wechat el wechat que al final realmente pues es de manera gratuita el wechat es un lector de de códigos qr vale entonces le voy a dar a wechat lo descargáis de vuestra apple una aplicación gratuita sólo tenéis que meter el número de teléfono registrados y ya está vale entonces le voy a dar a wechat le voy a darle a escanear código qr le escaneamos código qr me dice que de la luz y es que tengo la funda puesta pero bueno le voy a dar a hablar el código qr que acabo de hacer el pantallazo vale bueno me lo está escaneando está haciendo sus cositas vamos a dejarle que haga sus cositas y me está abriendo supercel en chino ni idea de lo que pone ahí vale pero se supone que vamos a ganar una princesa así que princesa para todos vamos a ver ahí está cofre legendario princesa me ha tocado la princesa sí señor 1 de 2 de momento a desbloqueo ahí está me aparece la chinita la princesa estará hablando no sé yo tengo sin sonido y es que al final pues esto está hablando de todas formas tampoco íbamos a entender muy bien lo que nos dice vale así que en fin pilar y así que nada una pregunta o no que sé que nos dice la princesa que guapa ahí está le voy a dar al amarillo lógicamente y me hace una pregunta entonces ahora tenéis dos opciones o iros corriendo al traductor chino al teclado chino y traducirlo traductor no teclado teclado chino teclado chino teclado para por lo menos saber cuáles son las respuestas y hombres son cuatro dígitos con lo cual no puede ser muy difícil así que vamos a ver cómo es un teclado chino como escribir el chino pues escribe con el móvil chino no es que no quiero teclado chino teclado chino online a ver qué pasa que aparece por aquí web hay board vale ahí está chino muy bien vamos a ver si podemos conseguir algo así que algo que parece una casita una casita no no parece una casita puede ser esto 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 es una c si una casita es una casita eso es una casita vale y luego algo que parece algo raro y un 7 algo raro y un 7 no algo raro que es esto no sabe un arbolito de navidad y algo más es que esto es muy complicado de chicos esto es muy complicado esto bueno chicos mira si queréis podéis hacerlo con el 25% yo voy a seleccionar esto y me dice que he fallado o era la tercera vaya tendré otra oportunidad a ver voy a volver a intentarlo le voy a volver a dar al este no me digas que no me toca esto tiene que estar hecho para que toque así que vamos a verlo en algún momento tiene que tocar no no esto ya está caput esto ya está caput así que bueno pues nada agüita bacalao ah no quiero 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 otro código vamos a volver a safari y le vamos a dar aquí otra vez a ver está pensando a ver si me da otro código diferente no va a decir que un patata con bacalao o mira es que esto es muy complicado voy a quitar esto vale y voy a ir aquí que hemos dicho que era la dirección cr cullum.com ahí está cullum.com aquí no va a dar nada porque tengo que meterle más cullum.com barra de todas formas ahora lo haré con con la con la con la con la mía c n barra c j barra z z y y la barra última no venga le doy me está abriendo ahí está aquí está código le doy venga me voy rápidamente a whatsapp este atrás atrás cerrar sorry esto quiere decir que no me ha tocado vale así que nada escanear grupo escanear escaneando álbum está listo escaneando ahí viene sorry me dice que me peine no me ha tocado chicos no me ha tocado así que vamos a ir a por el otro vale ya estamos con la cuenta mía con la grande con la de mister luis vamos a ver qué tal la gente dice que el que lo acerta se lleva a una princesa ni chimpú vale esto lo que se dice en internet esto lo que se dice en varios vídeos que al que le toca le toca a la princesa chimpú sin más así que vamos a volver a hacerlo nos vamos a cambiar el idioma nos vamos a darle al chino el chino que está de moda chicos aprender chino si es que aprender chino y os tocará una princesa nos vamos a ir a la bola del mundo nos vamos a ir a la bola del mundo ya sabemos lo que hay que hacer el evento el evento el evento mágico el evento mágico a ver si nos abre no nos abre pero bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer así que copiar me voy a dar aquí fuera todo esto fuera todo esto fuera todo esto fuera todo esto fuera fuera todo fuera aquí abro el safari le voy a pegar aquí hay una receta de cocina fenomenal pegar le voy a dar a buscar y me aparece un código vale un código bien cero menos foto fotaca y nos vamos a abrir el we chat el we chat este que lo tenemos aquí lo abrimos invitar a una cámara nada invitar a we chat le damos al más agregar código qr no permitir álbum permitir no hay imágenes cancelar álbum ahí está fotos está y listo ahí viene se viene se viene chicos se viene la china o no me ha reconocido me ha reconocido he perdido la oportunidad me ha reconocido chicos guau guau qué pena qué pena más grande gato si estuvieras en chino ibas a tener un problema fuera de aquí me ha reconocido así que nada que no hay bueno pues chicos aquí os lo dejo me ha reconocido me ha reconocido cachis bueno pues nada hasta aquí el tutorial de hoy voy a haceros una revisión de todo vale vamos atrás atrás cerrar así que nada así que nada bueno pues volvemos un poquito con todo repito entramos en lo que viene siendo lo que viene siendo el class royal vale cambiamos el idioma el idioma a chino nos vamos a eventos el segundo a abajo amarillo copiamos el enlace nos vamos sale un cofre legendario una princesa y si aciertas la pregunta las preguntas que te dan te llevas una princesa chicos a probarlos todo princesa gratis para todo cómo conseguir una princesa gratis en class royal celebrando el año nuevo chino nosotros tenemos las 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 ofertas ellas tenían la princesa también así que vamos a aprovecharnos nos volvemos todos chinitos chinitos y nos vamos para allá y así sin más nos ganamos una princesa nada más chicos hasta aquí espero darle like compartir vamos a llevarnos la princesa cómo conseguir una princesa gratis en class royal vale por tiempo limitado pues no lo sé qué será lo otro pues a ver vamos a ver qué más eventos tienen por aquí los chinos ah han balanceado las cartas en china ah aquí el día 18 han tenido cositas también bueno pues nada chicos ahí os dejo el vídeo si cambiáis a china y contestáis bien una pregunta os vais a llevar una princesa se va a despedir el gatito que está por aquí conmigo sube venga sube venga que quiere chupar su cámara también un ratito ahí lo tenéis mira aquí hola así que nada sin más chicos me voy a despedir muchísimas gracias por la atención si os ha gustado darle a like compartir decirme en comentarios si os lleváis la princesa o no os lleváis la princesa si os la dan o no os la dan así que nada a todos los chinos feliz año feliz año feliz año adiós adiositos